Ay, volvente y tocarte y me gusta, me guía, oí, vos No me levanto ni me apuesto ni a mi, que malvado siempre me haya sido No me entretengo en cualquier lucha y todavía, hoy voy a ganar cualquier feliz Me regalo, me diga, cerrabe, noche, abre de días No sufra, pero me veo, me dice siempre que la veo Me revuelvo por el suelo, me revienta la polla, de pensar en ti Me reza, que oigo, que malvado siempre me apuesto ni a mi Nunca de madrugada, nunca de mi, que no me apuesto ni a nada No me admiro desde lejos, no me mando, no me hago ruido No me levanto ni me apuesto ni a mi Que malvado siempre me haya sido Nunca me entretengo en cualquier lucha y todavía, hoy voy a ganar cualquier feliz Me trape de ventana, me ha penado con las ganas No me trape de ventana, no me dejé, hoy voy a ganar cualquier feliz Me ha dado tu cuerpo a suelo, me revienta la polla, de pensar en ti Me desastro de todo tu país Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.